A esta, que es la primera rueda de prensa del Partido Regionalista de Cantabria para las elecciones del día 26 de mayo. Vamos a basar nuestro gobierno en varios ejes. Uno de ellos, como no puede ser de otra manera, será estar en contacto directo con la ciudadanía, viviendo en Torlavega y pisando Torlavega. Tal y como hemos demostrado durante estos cuatro años, en los que cientos de torlaveguenses han pasado por el despacho de los concejales regionalistas y han sido atendidos de la manera que merecen. La campaña no puede ser distinta. Será una campaña abierta a la ciudadanía, en la que las nuevas tecnologías tomarán un peso específico diferencial y que dejarán de lado los antiguos soportes que quedarán en un lugar secundario. Pero la característica más importante de esta campaña será que va a ser una campaña bidireccional, en la que nosotros, lógicamente, como el resto de los partidos políticos, mandaremos los mensajes sobre nuestro programa electoral y nuestros proyectos de futuro. Pero también los ciudadanos tendrán hilo directo con nosotros por varios y diferentes medios que serán plenamente accesibles para ellos para poder realizarnos las consultas, aportaciones, sugerencias o simplemente debatir con nosotros sobre el estado y el futuro de la ciudad. Estos medios serán principalmente Facebook, con dos páginas, una del partido y otra del candidato e Instagram. Ambas plataformas serán también el soporte principal para varios mensajes audiovisuales que lanzaremos con nuestras principales propuestas programáticas y que harán que podamos llegar a los hogares de nuestra ciudad con un enfoque mucho más visual, moderno, al que estamos acostumbrados en las campañas municipales. Mi WhatsApp estará abierto de manera constante a cualquier pregunta, aclaración o petición de los vecinos. Y, además, cualquier ciudadano podrá contactar con nosotros por teléfono. En los diferentes soportes publicitarios que haremos de esta campaña tendrán unas tarjetas, como podéis ver en la pantalla, en la que cualquier ciudadano podrá dejar su número de teléfono por la parte trasera y yo, como candidato, me pondré en contacto con ellos para cualquier pregunta, aclaración, sugerencia o debatir simplemente sobre el estado y el futuro de la ciudad, como os decía con anterioridad. Queremos llegar a todos los vecinos de Torlavega, pero queremos llegar a todos y cada uno de los vecinos de Torlavega. Los colectivos, las asociaciones, los grupos culturales vienen trabajando con nosotros, conmigo como concejal de Obras y Participación Ciudadana, pero con Jesús Sánchez como concejal de Ferias y Mercados y Deporte, con Jezabel Tazón como concejal del Comercio, como Pedro Pérez como concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, pero también con Cristina García Viñas como concejala de Cultura. Hoy es el momento de seguir llegando a los vecinos, pero directamente a todos y cada uno de ellos a través de estas plataformas. De los colectivos ya lo sabemos todos, sabemos los problemas que tienen, sabemos los proyectos que necesitan y a ellos sí nos dirigiremos con proyectos específicos, pero no preguntándoles sus necesidades, pues son plenamente conocidas por cualquiera que lleve en esta corporación trabajando esta última legislatura. Será una nueva campaña que abrirá un nuevo tiempo en la política municipal, en una ciudad que tiene que mirar al futuro con esperanza. Os voy a poner el vídeo de soporte inicial de la campaña. Hoy, la primera parte de este proyecto sería la comunicación con vosotros, los medios, para que podáis ayudarnos con la difusión de la campaña, pero a partir de ahora nos pondremos con los soportes físicos que algunos tendremos, con las campañas de publicidad en medios digitales y además con la entrega por parte de los militantes y los propios candidatos y concejales de estas pequeñas tarjetas a los vecinos que deseen dirigerse a nosotros. Llamaré directamente yo. Si es un tema muy específico, podemos hacer una llamada con cualquiera de los concejales, pero bueno, en principio la llamada será directa del candidato al vecino que casi lo desee. Si un vecino quiere ponerse en contacto con uno de los concejales, el concejal tendrá que hacer también su labor, pero en principio directamente yo, una vez recibida la tarjeta, procederé a llamar al vecino que lo desee. Durante estos cuatro años hemos tenido el despacho abierto de todos los concejales, los vecinos que han querido acudir al mismo han tenido una cita otorgada fuera el tema que fuese la consulta que querían realizar. Ningún vecino se ha quedado sin ser atendido o recibido por nuestros concejales y al final lo que queremos es continuar con ese camino que abrimos hace cuatro años.